Magdalena, en los próximos días ustedes van a organizar las primeras jornadas de investigación aquí en el Hospital Yestacop. ¿Y en qué va a consistir? Mira, las jornadas hospitalarias de investigación son las primeras que se realizan acá en el hospital y en el sur mendocino. Son el día 4 de diciembre, a partir de las 10.30 horas, donde va a consistir en la presentación de trabajos que han realizado los residentes de acá del hospital, tanto de clínica médica como de cirugía, pediatría, donde van a exponer 10 exposiciones orales, donde son proyectos que se han realizado, investigaciones por algún problema de salud, alguna situación. Ellos han estudiado y han sacado sus conclusiones y van a ser 10 exposiciones de banner, donde son póster, donde ellos también exponen casos clínicos de pacientes que han habido, que han sido interesantes. Entonces, ellos han buscado todo lo que es bibliografía de otros casos parecidos a nivel mundial, ¿viste? Y bueno, para llegar a una determinación que es lo más prevalente que nosotros tenemos. Más que nada se buscan las enfermedades más prevalentes que tenemos acá en San Rafael, en la zona sur. ¿Esto dónde se va a realizar? ¿Aquí en el Hospital Yestacop? ¿Pero en qué parte? Sí, se van a realizar acá en el Hospital Yestacop, en el Salón Renacer, que está al lado de Fuesmen, porque como bueno, está la construcción, nosotros no tenemos una salida directa del hospital, tenemos que entrar por Fuesmen. Perfecto, gracias.